¡Hey! ¡Muy buenas, Cabernícolas! Yo soy PatiTodo y esto es... Europa Universalis IV May One Taxis. Desde el último capítulo que vimos hasta este ha habido un hotfix con un changelog enorme lleno de pequeños cambios. Sin embargo, nos vamos a centrar en los que tienen que ver con la eficiencia de comunicaciones, que son fundamentalmente dos. El primero de ellos cambia la escalabilidad, de manera que el máximo ahora es 19 más en vez de 16 más, y por tanto todas las provincias deberían mejorar un poquito su autonomía. Ahora bien, esto se complementa con el segundo cambio, que hace que el tipo de terreno de cada provincia tenga efecto. Es decir, aquellos terrenos más hostiles, como las montañas, las tundras o los desiertos, empeorarán más rápido la eficiencia de comunicaciones que aquellos terrenos más amables como las llanuras. En definitiva, todo esto va a hacer que las provincias con un terreno o con una zona un poquito más amable tengan mejor autonomía, y aquellas que estén en zonas especialmente agrestes, por ejemplo las del Cáucaso, pues van a tener una autonomía un poquito mayor. Bien, vamos a centrarnos ya en lo que estamos. Tenemos un montón de puntos militares, tantos que creo que voy a gastar unos pocos aquí, básicamente para que no lleguemos al máximo y perdamos puntos, y luego he estado pensando en cuál podría ser nuestro siguiente movimiento. Ahora mismo es cierto que tenemos la peste encima y no tenemos dinero, pero he descubierto que Corfu, que es lo que nos queda ya de la zona de Grecia, no está en unión personal con Nápoles, sino que ahora mismo está aliado con Milán y encima está en guerra. Así que creo que podría ser un buen momento para atacar a estos tíos. Vamos a enviar a nuestro ejército central aquí, y además tenemos la misión de unir Grecia, básicamente, que es solamente tomar esta provincia. Así que bueno, pues vamos a hacer esto del tirón. En cuanto a las políticas tenemos algunas interesantes, por ejemplo, la de Relay Systems y la de Policing the Roads, que básicamente hacen que el inicio de la eficiencia de comunicaciones tenga un menos uno. Es decir, Constantinopla tendría un menos uno, y Constantinopla tendría otro menos uno, menos dos. De manera que aquí, pues ya tendríamos, de aquí a aquí se supone que van tres, menos uno por la carretera, dos, menos dos, esto tendría cero. Entonces son políticas bastante interesantes. Ahora bien, esta nos quita un 30% de Manpower, que como veis no creo que sea muy problemático, y esta un 20% de eficiencia de comercio, que si bien es verdad que son bastantes ingresos, yo creo que podemos asumirlo con relativa facilidad, sobre todo teniendo en cuenta que esa mejora en la autonomía nos va a mejorar bastante nuestros ingresos. Así que creo que vamos a tomar ambas. Y bueno, evidentemente el problema que tendríamos es que dejaríamos de ganar puntos, pero bueno, puntos militares por lo menos tenemos más que de sobra, y esto quizá me lo voy a dejar para después, dentro de un tiempo. Porque el tema del dinero ahora mismo está un poquito escaso. Vamos a bajar a velocidad 3, quitamos la pausa ya. Bueno, de decisiones tenemos la de siempre, así que nada. Y aquí lo que voy a hacer es venir aquí, y voy a separar una unidad de infantería. Bueno, espérate. Bueno, esperaremos a que llegue. Básicamente para que esté preparada para venir aquí, no por otra cosa. Bueno, en fin, ahora esto debería tener... Ah, bueno, todavía no ha habido esto. Yoruk no, Yoruk no queremos aceptar, ya sabéis. Entonces, no nos interesa porque se están convirtiendo todos al turco. Entonces, yo creo que no. Bueno, pues ganamos pasta así, a las puertas, de gratis. Y vamos a declararle la guerra a estos señores. No creo que haya demasiados problemas. Vendría Milán, nosotros queremos tomar Kerja, que es su capital, ya que esta, pues deberíamos tomarla fácilmente. Y lo que vamos a hacer es enviar nuestra flota aquí, a bloquear. Yo creo que voy a coger esto, de momento. Y en fin, tenemos muchísimo más manpower del que nos hace falta. De hecho, tenemos el doble de manpower, prácticamente. Vale, estos vamos a enviarlos ya para dentro. Como veis, de rebeldes no tenemos absolutamente ningún problema. Es cierto que tenemos algunos y tal, pero, bah, crecen muy, 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 muy poquito. El tema de humanismo, pues, es lo que tiene. La cosa va bastante mejor. Y, en fin, pues, estas tolerancias, desde luego, nos vienen fantásticamente bien. Una unidad religiosa brutal. En definitiva, nos va bien. Nos va bastante bien a nivel interno. Y a nivel externo, yo creo que ahora mismo, no hay absolutamente nadie que pueda medirse con el poderío otomano. De todas maneras, no podemos perder la perspectiva, porque, bueno, en fin, todavía queda mucho por hacer. Y si queremos ser la superpotencia, tenemos que trabajar para conseguirlo. Vale, otra cosa que voy a hacer, preparando el futuro, es ir fabricando reclamaciones en Nápoles. Esto, bueno, pues, no creo que sea una guerra para dentro de poco, pero, si las podemos ir haciendo, pues, mejor, ¿no? ¿Por qué no? Vale, pues, perfecto. Left cosa. Left cosa, que es esta, es de los Dimi. Y tiene puerto, pero no tiene carreteras, así que, venga, carreteras al máximo. Estos saltarán en breve, pero, vamos, tampoco me preocupa demasiado. Y poquito más. Creo que las siguientes reclamaciones que vamos a hacer deberían ser en Génova. Vamos a hacer algunas. Por ejemplo, aquí en Bessarabia. Macaronesia. Bueno, vamos a llegar ya a 1520, y eso ya sabéis qué significa. Básicamente, que, bueno, pues, tenemos nueva tecnología. No quiere todavía. Vale, hay que esperar a que llegue esto al 100%. Vamos a enviar a nuestro ejército aquí, de momento. Milano, en principio... A ver, el sistema debe sirme. Joder, pues, hombre, yo creo que está clarísimo, ¿no? Los buenos genízaros para todos. Pues ahora tenemos una infantería del copón, además de una disciplina brutal. Posiblemente tengamos el mejor ejército en calidad de todo el juego. Ya sabéis que en cantidad, pues, también probablemente tengamos, si no el mayor, uno de los tres mayores. Así que, perfecto. En fin, vamos a coger los tercios tempranos, que nos van a dar, además, el siguiente edificio militar. Que, básicamente, pues, ya veis, nos va a dar un poquito más de manpower para compensar esas pérdidas que hemos tenido. Nuevas artillerías, los shakers, y además, más choque de artillería, más moral, más anchura de combate y más capacidad de choque para infantería y para artillería. Perfecto. Lo siguiente que tenemos son los galeones. Más moral y más lo de siempre. Y lo siguiente, la política realista que nos da la monarquía administrativa. Tendremos que mirar a ver si nos interesa, porque a lo mejor nos interesa cambiarnos, vamos a echar un vistazo, cómo es la nuestra. Monarquía dispótica. Estabilidad, mantenimiento, fuertes, eso es interesante que tenemos muchos. Demandas injustificadas, 10%. Y autonomía, 005. El resto me parece que es por ser imperio. A ver. Aquí esto con Moan. Más tasas, más eficiencia de producción, menos intereses, bastante menos autonomía y el resto es igual. Creo que me voy a quedar con la administrativa. Sin duda. Y... poquito más. Esto va a saltar ya. Y lo que me sorprende es que esto no llega al 100, pero bueno. Ah, por cierto, hay que cambiar los cañones. Culebrinas por Sackers. Bien, creo que voy a subir la velocidad 4 mientras no se rindan estos. Deberían rendirse tarde o temprano. No entiendo muy bien por qué no lo hacen. Pasamos de esto a esto. Por cierto, estamos ya bastante forrados, ganamos 94 con 96 ya, porque la JIT ya ha aumentado todavía un poquito más, madre mía Tenemos muchísimos mira, provincia ganada, perfecto y misión cumplida, evidentemente y esta es del gremio de mercaderes, no, madre mía madre mía, vaya provincia para los Dimi, claramente, vamos no creo que nadie tenga ninguna duda en este sentido pues nada a esperar a que salten estos siguiente misión protegerse contra España, tener un ejército de 101, nada, y matrimonio real con Dulcadir menos a ver cuánta tenemos 117 de disciplina ellos también, tenemos un poquito más de moral, pero nada, que se note mucho nos han hecho bastantes daños ya sabéis, pero bueno, nuestros cañones dan su resultado ¿no aceptas la paz ya? no habrá que esperar a que Milán se salga de la guerra que no quieren así que nada por cierto, ¿qué tal estamos de límite de suministros? por aquí 19 todavía yo creo que no merece la pena subir a más de 20 así que así nos vamos a quedar de momento lo siguiente que haremos para subir a 24 va a ser dos más de infantería y dos más de caballería yo creo los ejércitos otomanos van a ser buenos con la caballería y más teniendo en cuenta que, bueno, pues ya sabéis que tenemos bonus tanto por aristocracia como por las propias ideas otomanas vamos a hacerle aquí más carreteras y aquí no tenemos nada ¿no? vale, habrá que esperar un añito más probablemente en Yvlov ¿no? ¿cómo se llama esto? Ylfov Ylfov estás a dos yo creo que es que esto es muy caro no tiene mucha autonomía es cierto pero ya no vamos a poder mejorarla mucho más bueno podremos subir esto venga vamos a vamos a arriesgar entre comillas y produce ahora tin latón vale reclamaciones contra estos tíos que están aliados de mamelucos pues podría ser otra guerra pero creo que primero me voy a interesar por Crimea a la cual por cierto creo que no tenemos reclamaciones con ellos vamos a empezar por copa y vamos a gastar no, no vamos a gastar queremos ahorrar tres mil ya sabéis creo que eran tres mil sí claramente tres mil ah por cierto hablando de la inflación teníamos un nuevo edificio recordaréis que era el edificio de este que no lo habíamos hecho el Mint el tesoro a ver aquí esto va a llegar ya a 100 tiene tres espacios libres y yo quiero hacer aquí por lo menos de producción no puedo hacer nada porque produce esto así que nada el hospital yo creo que nos vendría bien unos costes de desarrollo del 15% está muy bien esto y la escuela pues también está muy bien lo mismo menos costes de desarrollo así que son dos edificios nos quedaría un hueco vamos a ver si hay alguno más que necesite hacerse obligatoriamente en la capital que supongo que no no podríamos hacer este aquí pero ya no podemos hacer ninguno más porque este yo creo que no merece la pena sinceramente no, no merece la pena de hecho es bastante probable que la escuela bueno, es que esos costes de desarrollo sí que nos vienen bastante bien para una ciudad como esta que puede seguir subiendo y subiendo y subiendo y dándonos mucha pasta voy a hacer el Mint aquí y ya está seguimos no tenemos nuevas misiones y tampoco podemos hacer núcleos y seguimos sin poder pedir la paz supongo no a ver si Milan se rinde ya no, no se rinde nos acepta la paz básicamente creo que está en guerra por otro lado finalmente está en guerra con Francia guerra entre Persia y Chupan vaya pues malo para Chupan desde luego rebeldes estamos bastante bien mira, ya estamos al 100% perfecto pues ya está tenemos esto y listo bien tú la fortaleza no la quieres para nada tienes bonus así que mercaderes y núcleos bueno voy a esperar a que salga el evento del censo ahí está bueno esta provincia tampoco es mala lástima lástima que tenga olivas en vez de otra cosa pero bueno esto tiene muchísimo muchísimo mira se ha acabado la plaga perfecto perfecto bueno pues entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos bastantes opciones una opción sería venir hacia Crimea otra opción sería venir aquí están aliados con los mamelucos eso ya supone una guerra pues bastante larga porque a los mamelucos creo que tenemos guardina mismo contra ellos así que ya nos meteríamos aquí hasta la cocina pero también es verdad que ¿por qué no? vale reclamaciones contra Nápoles vamos a hacerle más vamos a hacerle más vamos a hacerle más mira ya tenemos nuevas misiones unir el este de Turquía o intervenir en Crimea unir el este de Turquía supone atacar Dulcadir intervenir en Crimea supone atacar Génova en cualquier caso nos interesaría meternos con la propia Crimea primero así que voy a meter unir el este de Turquía primero yo creo pero el ataque va a ser sobre Crimea y esto será en cuanto acabe esto de momento mientras tanto vamos a a continuar haciendo nuestro trabajo y es bastante o podríamos atacar a Chupan a lo mejor que está ahora en guerra y está leo de Hedjad pues sí vamos a atacar a Chupan vamos a traer aquí nuestros ejércitos vamos a atacar a estos tíos queremos ya sabéis estas tres provincias tienen bastantes fortalezas y bueno pues si nos da la puntuación de guerra le daremos provincias aquí a Shirvan que tiene aquí un núcleo y tiene algunas reclamaciones así que bien vale ya tenemos reclamaciones contra esta gente uff no estamos muy bien de legitimidad voy a coger estabilidad vale vamos a llegar ya al 22 y bueno este año tenemos para un poquito un par de carreteras por lo menos así que comprobaremos primero sí ya no hace falta puertos pero carreteras sí vamos a tirar por aquí también por aquí y bueno ya está realmente ya está vamos a bajar a velocidad 2 vamos a aclarar la guerra hasta la velocidad 3 declaramos la guerra por la toma y la reconquista la anexión total no o sea la toma de Mardín que es esta de aquí y a ver qué fortalezas tienen estos tíos aquí tienen una aquí tienen otra y aquí tienen otra tenemos bastante inflación así que vamos a quitárnosla vale como veis nuestro general de asedio 3 pues está haciendo su trabajo bien está haciendo su trabajo bien como tiene que hacerlo y poquito más estos no sé muy bien por qué no se están moviendo supongo que no tendrán demasiado ni demasiado vamos cero tienen me parece bastante sorprendente que tengan cero supongo que vamos a ponerles esto siguen teniendo cero no bueno podríamos hacer eso ahora que no son muy fuertes se han quedado con un 2% de de deseo libertad y supongo que eso irá bajando yo espero que vaya bajando vale vale mi paz es sencilla para mí y luego de aquí ya iremos viendo para 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 bueno pues nada tenemos que sacar de aquí una infantería bueno y para acá y a ver que generales tenemos buen asedio la verdad vale se nos ha muerto un consejero de administrativos vamos a poner uno de nivel 3 podría ser este o este yo creo que voy a cogerme este del tirón ahora mismo el dinero como veis pues no es un problema de hecho cuánto ganamos joder 150 madre mía en guerra y todavía tenemos una inflación relativamente grande está bajando evidentemente vamos a intentar les hacer un 100 estamos ya en el 23 vale vamos a fabricarles otra reclamación mientras tanto por ejemplo pues espérate a ver en la provincia más más fuerte digamos esta sería un 5 7 15 7 7 20 pues claramente dícara estoy yendo muy a la locura ahí sin luchar contra esos ejércitos ni nada porque es que tienen 17 joder y nosotros tenemos 23 entonces la diferencia militar es tan brutal que no merece ni la pena pensárselo de hecho vamos a atacar aquí vale tenemos nueva idea que es esta se acaba ya la de humanismo y por tanto tenemos acceso a más 15% de impuestos no está mal y además una política que vamos a tomar que es la de aceptación cultural muy importante porque nos da otro 20% que si sumamos al 15% que tenemos por ser otomanos más el 33% que hemos desbloqueado con las humanistas pues ya da un bonus importante joder vaya paliza les estamos dando tremendo lo malo lo malo es que nos hemos comido aquí muchos administrativos y tal pero bueno no pasa nada vale vamos a ver yo quiero estas tres que me las darían perfectamente y la idea sería que esto se lo díeseis bueno espérate esto aceptarían ¿qué provincias tienen bonus este Azerbaiyán? pues sería interesante darles estas tres quizá también estas tres estas se las vamos a dar a Shirvan vamos a terminar la guerra yo creo que no tenemos prisa ninguna ahora mismo vale eso es más problemático esto ya lo están cogiendo los persas eso ya no me gusta tanto vale vamos a hacer una cosa vosotros os volvéis para ser de calla voy a intentar le dar todo esto a a Shirvan no sé si va a poder pero lo voy a intentar vosotros os vais a volver a a Masia a esta gente ya solo les queda una fortaleza él la está conquistando Shirvan así que bien a ver mi objetivo estas tres y ahora ya a ir dándole esto bueno pues vamos a coger esto vamos a coger esto y nos vamos con las manos llenas supongo que lo tendrían rojo y no me he fijado pero vamos ahora ya lo tenemos fácil vale ya estamos en el 24 el 24 a ver, se nos ha muerto un general este bueno, esto no es malo vale, tienen que aceptar si yo os dejo esto me daríais esto pues tendrá que ser en futuras guerras, básicamente pues ya está vale, pausamos y ahora todos estos que se vengan a smith ha crecido bastante sirvan y bueno, pues como veis son provincias de fácil construcción de núcleo tenemos esta que está bastante bien, la verdad esta es bastante más mierder me gustaría meterle veis, pero está muy lejos de la costa y esta pues también es bastante más mierder pero bueno, no pasa nada las necesitábamos sirvan ahora tiene una gran cantidad de territorio nuevo y cuando lleguen estos vamos a dejar ya el capítulo por aquí podemos coger ya tecnología militar madre mía de hecho tenemos muchísimos puntos militares vamos a ver en qué podemos invertirlos porque realmente gastar en una tecnología militar ahora me parece perder muchos demasiado así que no sé vamos a subir a velocidad 4 dentro de momento estamos forradísimos y ganamos muchísimo dinero también y en fin ya os digo esta en teoría va a ser nuestra frontera definitiva en esta zona no quiero entrar mucho en Persia son terrenos complicados y peligrosos así que veremos a ver veremos a ver en fin pero además lo veremos en próximos capítulos ya que en este vamos a terminar espero que os haya gustado nos vemos chao chao